pero las promociones no paran aquí aquí tenemos de todo como en botica y que creen me encontré que en la página de steam están regalando otro juegazo que se llama metro es la versión last light complete edition este título va a estar disponible desde hoy hasta el 25 de mayo a las 12 y sé que se aplican algunas limitaciones entonces aprovechen esta súper promoción también suculenta que nos trae steam nos está regalando este juegazo y por supuesto vamos a descargarlo a nuestra pc como pueden ver aquí donde dice añadir a la cuenta dice menos 100% o sea está a cero pesos y vamos a darle clic donde dice añadir a la cuenta recuerden que debería tener iniciada sesión con su usuario y su contraseña y si he hecho ha registrado metro last light complete edition en tu cuenta de steam para acceder a tu nuevo contenido basta con que inicies este producto desde tu biblioteca de steam y si ya estás listo para jugar vamos a darle clic donde se instalar ahora dice que este título pesa 9.32 gigabytes más algunos otros complementos que se tienen que instalar entonces contemplen siempre siempre tener más espacios del que nos indica para que no tengan problemas de instalación con el almacenamiento cabe recordar también que la descarga el tiempo de descarga va a depender mucho de la velocidad que tengan contratada con su proveedor de internet y también aquí si tienen otra ruta así que en la de una vez yo como no tengo ningún problema con esta ruta que me asigna por default steam voy a darle clic donde dice siguiente y vamos a esperar a que termine como les comento esta promoción suculenta que nos regala steam este juegazo está disponible hasta el 25 de mayo así que aprovechen para descargarlo sí o sí a su pc y bueno amigos pues estos son los juegazos que nos regalan por casi una semana epic game nos regala de estrending y steam nos regala metro la slide complete edition si les gustó ya saben que pueden darle manita arriba o like compártanlo suscribanse al canal suscribirse totalmente gratis y síganme en redes sociales facebook twitter instagram tiktok y plataforma morada como pito nos vemos en el próximo leo hasta pronto